Como lloran los tres bebés llorones Hola chicos, yo soy Lucía y bienvenidos a mi canal Miss Lucita Oys Y mirad, aquí tenemos a Bonnie y a Lamy Y ahora las vamos a cambiar de ropa Más bien, a Bonnie le vamos a poner la ovejita Qué bien, venga A ver Lamy, ¿tú quieres ponerte la ropita de dragón? Sí, vale, pues entonces las intercambiaremos Vale Venga, primero ¿quién? ¿Lamy? No sé Venga, primero le quitamos la ropa a Lamy Venga, qué guapas Quiero la ropita de Lamy, quiero ser ovejita No quiero ser dragón Venga, date prisa, quiero ser la ovejita No quiero ser ni osito ni dragón Y bueno chicos, me costó quitarle la ropita Pero aquí está Miradla, la ropita de Lamy Venga, vamos a ponerle al Bonnie, ¿no? Venga, pero antes hay que quitarle la ropita de dragón Claro Ay, me encanta, me encanta Chicos, ¿os habéis dado cuenta de que los nuevos bebés llorones tienen el cuerpo un poquito más ancho? Sí, sí, porque los primeros tenían el cuerpo muy chiquitito, ¿no? Sí, demasiadísimo delgado, ¿no? Claro Vamos a quitarle ¿Cómo se llama este bebé llorón? Me llamo Lamy Ah, la ovejita, ¿verdad? Con el pelo rosa, ¿verdad? Sí Por favor, Lucía, que tengo frío Venga, vamos a ponerle la ropita Venga, vamos a ponerle la ropita antes a Lamy Mirad que moreñito está al lado de Lamy, ¿no? Sí Boni, te vamos a poner la ropita de oveja ¿Qué te parece? Es que así voy a tener mucho calor Esta ropita es muy bonita, ¿eh? Sí, chicos Aunque parece que abriga mucho, no abriga mucho por dentro Claro Claro ¿Y dónde está el lobo? No, el lobo no Yo me encontré una vez con el lobo Ay, qué miedo Venga Chicos, acordáis de mí Yo soy de la última colección de los bebés llorones Ah, pero yo soy de la colección fantasía Mirad, aquí está Lamy Uy, qué guapa Me parece que... Que le queda muy bien Le queda perfecto a Lamy, ¿eh? Sí, yo creo que está hecho para ella Sí Se cambiaron de pelo Uy, uy, uy Sí, sí, le queda mejor que a Bonnie, ¿eh? Sí Venga, y me parece que esto le va a quedar mejor a Bonnie Sí, venga, vamos a verlo Porque como es morenito y la ropa es blanca Sí, también le queda precioso Chicos ¿Os gusta mi disfraz de dragoncito? ¿Sí? Yo soy Lamy, la ovejita Uy, qué bien le queda, ¿eh? Qué bien le queda Le queda precioso, chicos, ¿eh? ¡Dale a Lamy por Lamy, la dragoncita! Le queda perfecto Es perfecto, ¿eh? A Lamy, la ovejita le queda muy bien el disfraz de dragón, ¿verdad, Lucía? Sí, le queda precioso A ver Y a ver cómo está el Bonnie ¡Bonnie! ¡Oh! ¡Mira! Le queda de maravilla, Lucía, ¿verdad? Sí, le queda muy bonito En serio, le queda mucho mejor que su ropa de osito, ¿eh? Sí, le queda mucho mejor porque está como... Con la ropa de osito está como muy, muy, muy oscura Muy oscura, claro Y esto como es mureñito con la ropita esa blanca Le queda precioso, chicos ¡WALA! Y a esto también le queda mejor la ropa esa rosa, ¿no? Sí Me encanta A ver, ponla de pie Mira por atrás Por aquí ¡Qué guapo! ¡WALALA! ¡Me encanta! ¡Ay, Lucía, tengo calor! ¡Ay, yo tengo frío! ¡Quita mi ropa! ¡Quita mi ropa! ¡No, no me quito tu ropa! ¡Es mi ropa! ¡Quita 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 mi ropa! ¡Quiero mi ropa, Lucía! ¡Yo quiero mi ropa! ¡Ay, ay, ay! ¡Quita mi ropa! ¡Quita mi ropa! ¡Quita mi ropa! ¡Quita mi ropa! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lloran! ¡Cómo lloran! ¡Cómo lloran los tres bebés llorones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encantan los tres, Lucía! ¡Ay, chicos! ¡Chicos, estáis preciosas! ¡No os peleéis! ¡Que cada una está divina! ¡Y bueno, chicos! Si os ha gustado el video, darle a like. Suscribiros a mi canal, que es gratis. ¡Y chao, chao! ¡Mua! 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 ¡Mua!